Hola a todos los seguidores de Carroya, el día de hoy quisimos cuestionarnos sobre la reciente semaforización inteligente en Bogotá. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y si realmente este sistema ayuda a resolver los problemas de congestión de esta ciudad? La Alcaldía Mayor de Bogotá para finales del año pasado aseguró que este sistema le permitiría a los ciudadanos ahorrar el transcurso de sus viajes entre un 15 y un 20%. Entre las ventajas de una red inteligente también está que la información para peatones mejorará, ya que les permitirá predecir con certeza el tiempo de cruces con contadores regresivos, mejorando la seguridad vial y reduciendo el riesgo de accidentalidad. En agosto se instaló el primer semáforo de 800 que tiene contemplado la Alcaldía de Bogotá. Aquí, en este punto, frente al Museo Nacional, encontraremos el primer semáforo con conteo regresivo. ¿Pero realmente sabemos en qué consiste esta tecnología? ¿Conocen el sistema de semaforización inteligente? No señora. Lo he visto, pero no sé exactamente qué está... ¿Cuál es su función? Que son semáforos inteligentes, que tienen un contador inteligente para que la gente pase. No. Personas descapacitadas como yo, creo. No he tenido la oportunidad de conocerla. Es como un nuevo sistema que está implementando la Secretaría de Movilidad. Cambian todos los semáforos y los semáforos avisan cuando tienen que pasar. Tipo Europa. ¿Tú crees que solucionan los problemas de movilidad en Bogotá? Si se implementan como debe ser, sí. Parece que no fueran inteligentes porque siempre está el policía, siempre está la otra persona que está... O sea, está atendiendo a los carros y los semáforos están apagados, pues algo está pasando. Estos semáforos estarán ubicados estratégicamente con el objetivo de que a través de sensores se pueda medir en tiempo real la cantidad de tráfico y a partir de eso asignar los tiempos de verde. Por ejemplo, si los sensores detectan más carros en las calles que en las carreras, el controlador dará prioridad a la vía más congestionada. Esto se realizará con el apoyo de una central automatizada en alianza con el Centro de Gestión de Tránsito de la Ciudad. Oiga, pero el semáforo sigue funcionando, ¿sí se va la electricidad? No, resulta que estos semáforos cuentan con baterías adicionales que le permitirán funcionar un par de horas extras más. Con ello, también se estima que se reduzcan los accidentes de peatones en un buen porcentaje. Gracias al contador regresivo, los peatones podrán predecir con tiempo el cruce hacia la otra vía. Recuerda seguir nuestras redes sociales de CarroYa. Esto es todo por el momento y en una próxima ocasión nos vemos. Gracias. Gracias.